Saludos mis amigos sean todos muy bienvenidos a mi canal de Elías Portillo Blog. Ahora mismo voy a limpiar aquí el carro, miren como limpiar un carro después que ha caído la nieve. Vamos a comenzar por acá miren, por la ventana y ya se congeló esto miren. Aquí ya limpiamos el primer lado de la ventana. Está congelado esto, está congelado. Está congelado esto, está congelado esto. Está congelado esto, está congelado esto. Está congelado esto, está congelado esto, está congelado esto. Está congelado esto, está congelado esto, está congelado esto. Ahora mismo vamos a limpiar de este otro lado. Está congelado esto, está congelado esto, está congelado esto. Está congelado esto, está congelado esto, está congelado esto. Está congelado esto, está congelado esto, está congelado esto. ¡Gracias! Aquí está la situación en Nueva York Después de la nevada hay que limpiar los carros Ahora falta a lo mejor la parte de acá Miren como está de congelado este carro y de enfrente Y de aquí yo no hay como comenzar a limpiar esto Tiene bastante miel Y está congelado ya Gracias a una persona que yo le dije ayer que vinieramos a hacer la limpieza Y ella no se quiso levantar Ok mis amigos seguimos aquí Miren vamos a limpiar aquí el para brisa de atrás El fibrio de atrás Acércate más Para que miren aquí Como está de esto Tiene bastante nieve Miren Acércate un poquito más Para que miren mis amigos como está esto Chequean Ha caído bastante nieve aquí En Nueva York Miren ya encontramos Aquí el área donde está el vibrio Cerca de aquí Para que miren bien Miren 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 Ahora mismo les muestro aquí ok mis amigos vamos a seguir aquí limpiando el carro, chequen ahora mismo lo tengo así y vamos a seguir aquí en la limpieza ok miren esta pegada todavía la nieve y hay que sacarle la nieve primero, pero lo más principal que se me había olvidado, que necesitamos una cosa de esto miren un una cosita de esta para quitar la nieve bueno vamos a pensar aquí miren esta grueso esto ha caído bastante nieve aquí en Nueva York pero muchísima nieve ok miren como quedó aquí hay bastante nieve está ahí en el parabrisas ok me voy a venir de este lado para seguir con la limpieza de este es bastante miren nada Chequemos, hay bastante nieve aquí todavía Miren toda esta placa de hielo Miren toda esta placa de hielo Miren todavía me falta muchísimo aquí que limpian Miren 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 Miren